Ya está con nosotros Aide Castillo, dirigente del Movimiento de Mujeres de Nicaragua, exiliada también por la persecución, por las amenazas del régimen de Daniel Ortega. Aide fue despojada de una de su organización, ella y otras mujeres líderes, lideresas de las Segovias, fueron despojadas de la organización Instituto de Liderazgo de las Segovias por la dictadura, junto a ocho organizaciones no gubernamentales que también fueron descabezadas. Aide, muchas gracias. Sabemos que estás en un corre-corre, estás en Washington en este momento y suponemos que es muy apretada la agenda. Muchas gracias por este espacio. Sí, buenas tardes. Perdón porque andaba buscando cómo conectarme en estas carreras aquí de calle en calle, como decimos, porque recientemente pues pude salir de una extensa reunión de casi de dos horas y media que me concedió el secretario general Almagro en mi carácter de miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Exactamente, ¿qué puntos conversaban? Aide Almagro ha dicho en Twitter que conversamos sobre el deber de dar justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, la necesidad del pronto restablecimiento de las libertades individuales y garantías constitucionales en el país. Puntualmente, ¿cuáles fueron los aspectos que ustedes plantearon y qué dijo el secretario general de la OEA? Sí, decirles que fue una reunión sumamente productiva porque la misión que yo llevaba en este momento está pasando ahí un avión, estoy en la calle, la misión que llevaba era poder, como decimos, poner las cartas sobre la mesa, tener una conversación franca con el secretario general, decirle las preocupaciones que tiene el pueblo de Nicaragua, contarle de viva voz todo lo que estamos viviendo y las preocupaciones que tenemos respecto de la lentitud con que ha venido operando el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos. le decía de que a nosotros como unidad nacional, como pueblo, bueno, nos preocupaba lo que fue tan público, el hecho de que él haya nombrado como dictadura nada más a Cuba y a Venezuela y que en ningún momento se haya referido a la situación gravísima de la dictadura que tenemos nosotros en el país. Le expresamos también el hecho de que, si bien es cierto, vimos con mucho positivismo el hecho de que a pesar de haber esperado prácticamente dos meses para que se formara la comisión famosa, ¿verdad?, que fue decidida en la Asamblea General de la OEA en Colombia, que, bueno, nos alegraba que por fin, pues el día de ayer se haya integrado, pero que lamentábamos mucho el hecho de que ese informe que rindió la Secretaría General sentíamos que era como una narrativa de cómo había sido la participación de la OEA interviniendo en la crisis de Nicaragua, pero que en ningún momento sentimos que ese informe reflejara y pusiera en contexto y en actualidad lo que en este momento estamos viviendo en Nicaragua. ¿Qué respondió Almagro frente a esos dos planteamientos, Aide? Sí, en primer lugar él explicaba de que él es el secretario general de la OEA, que toda opinión que él pueda emitir tiene consecuencias como realmente las tiene y que el sistema interamericano tiene un mecanismo, tiene parámetros definidos para nombrar a las dictaduras y que en este caso pues había que tener, digamos, una decisión por parte de la Asamblea de la OEA reconociendo la ilegitimidad de origen del régimen para poder él nombrarlo de esa manera. A lo cual pues yo le expliqué de que nosotros tenemos de sobra comprobado que yo había sido por parte del Instituto de Liderazgo, parte del panorama electoral y que en reiteradas veces le habíamos demostrado a la OEA cómo el régimen llegó al poder a través de fraudes, ¿verdad? Luego con la situación del informe, él nos dijo de que ellos atendieron a una solicitud que hizo el Consejo Permanente que estaba más referido al proceso de negociación, pero le dije pues de que el pueblo de Nicaragua era un pueblo bastante politizado que había aprendido muchísimo de sus derechos porque yo creo de que él estaba un poco asombrado también de ver la gran opinión y la reacción en las redes sociales respecto de sus opiniones. Entonces yo le decía, bueno, usted no se asuste porque yo lo dije en mi intervención en el Consejo Permanente también de que cuando hablaba un embajador, una embajadora, el secretario general, el pueblo de Nicaragua ya casi se sabe los nombres de cada uno de los embajadores porque el nivel de desesperación que tiene Nicaragua, o sea, no es para menos. Entonces le digo, cada cosa que usted diga, claro que tiene repercusiones en el pensar y en el sentir del pueblo nicaragüense. Así es que le dije, pues nosotros comunidad nacional venimos aquí a explicarle cuál es la realidad y cuáles son nuestras demandas y queremos que usted nos escuche y que tenga un diálogo y una cercanía mayor con la oposición en Nicaragua acerca de lo que está pasando porque como usted dice, le digo, el diálogo es necesario. Entonces aquí estamos para dialogar, pero dialogar diciéndole qué es lo que en realidad está sucediendo en este momento en Nicaragua. Aidez, en tu cuenta de Twitter nosotros hemos estado viendo desde hace varios días que has estado haciendo denuncias directas de casos específicos de represión, como el asesinato, por ejemplo, de Francisco Blandón, el campesino de Ginoteca, como el encarcelamiento o la persecución de algunos presos políticos, de la hazaña con la que llega, de la violencia con la que llega la policía a capturar a presos, a quienes ellos llaman presos comunes, testimonios de madres de presos políticos, etc. En cada uno de esos Twitter vos etiquetas, como se dice en redes sociales, o mencionas a Almagro. Te comentó él algo sobre esos casos de asesinatos, de secuestros que están ocurriendo en este momento en Nicaragua, y que él, al parecer, pues eso no es del resorte de una dictadura. Sí, precisamente eso es lo que yo le explicaba y le digo, yo vengo aquí con conocimiento de causa, porque cada uno de esos asesinatos, le digo, como defensora de derechos humanos, como presidenta del Instituto de Liderazgo, aunque nuestra oficina, le digo, está tomada por paramilitares, nosotros mantenemos contacto día a día con cada una de las víctimas, con cada mujer que queda viuda, con los niños que quedan huérfanos, con los familiares. Y entonces le expliqué, mire, secretario general, le digo, nosotros lamentamos que en ese informe no se haya dicho que vivimos en un estado de sitio, que en este momento están secuestrando a nueve personas en Nicaragua, que cada semana hay un campesino asesinado, que algunos de esos campesinos han sido asesinados hasta en territorios fronterizos, el caso de Costa Rica y el caso de Honduras. De manera, le digo que, o sea, es inaudito, y usted tiene que comprender por qué el pueblo reacciona de esta manera, porque hay un dolor profundo. Y esto se lo explicaba también, Álvaro, porque le decía, ustedes están hablando muchísimo del proceso electoral, pero le quiero decir, secretario general, le digo, si antes de abril mataban a los campesinos el propio día de las elecciones, ¿qué se puede esperar en este momento? Si quieren hablar de elecciones, que para nosotros también es importante, tenemos que hablar, le digo, de libertades fundamentales. No podemos ir a elecciones si no tenemos libertad de prensa, de movilización, de asociación, de reunión. Si esos ciento y pico de presos no están libres realmente, y no podemos hablar de elecciones, le digo, no podemos ir con un aca en la espalda, porque en este momento, si convocaran a elecciones, el pueblo va a asistir, el que asista, realmente totalmente reprimido y no va a poder hacer uso de su propia libertad de conciencia. Entonces, bueno, él fue receptivo en ese sentido porque me dice, no, está bien, pues nosotros entendemos entonces que es una prioridad para Nicaragua el hecho de hablar del contexto previo y durante las elecciones, del clima, perdón, electoral. Entonces le digo, bueno, de eso es precisamente que el pueblo de Nicaragua quiere hablar. Si hay que votar por quien sea, que hay que votar incluido por el sandinismo, los que se sienten identificados con ello, pero tenemos que hacerlo con libertad, no con un aca en la espalda. Entonces acordamos pues con él de que como la Unidad Nacional Azul y Blanco, también la Alianza, tenemos nuestra propia propuesta de reformas electorales, que vamos a tener un diálogo abierto con la Secretaría General para presentarle esa propuesta de reforma. Porque además fuimos enfáticas en decirle, no vamos a aceptar una reforma electoral ni unilateral, solo de Ortega, ni una reforma solo entre la OEA y la dictadura. Aquí el pueblo azul y blanco tiene mucho que decir, mucho que opinar porque este proceso es de nosotros. Y en eso pues él me dijo coincidimos. O sea, porque si queremos que el pueblo sea propio de ese proceso y si usted quiere que esas reformas sean la base para sentar, digamos, los pilares esenciales de la democracia, que en dos años no estemos otra vez en crisis, el pueblo tiene que ser partícipe de ese proceso de reforma. Entonces... Hablaste con Almagro sobre, bueno, lo que dejaron entrever en la lectura del informe ayer en el Consejo Permanente, de que la negociación con el gobierno al parecer va a continuar incluso al margen de la Alianza Cívica, que es un mandato también de la misma Asamblea de Cancilleres de Medellín, que dijo que la reunión debía de ser con la Alianza Cívica. Es decir, ¿te comentó algo sobre eso, Almagro? ¿Ellos van a continuar una negociación solamente con el gobierno? No, nosotros le dijimos claramente de que es necesario poder darle salida a la crisis con la participación efectiva de la oposición en Nicaragua. Y ellos lo tienen clarísimo, de que aquí hay tres partes en esta situación. Está la dictadura, está la oposición y está, en este caso, el sistema interamericano de la OEA. Y que teníamos que estar esas tres partes porque si no, todo proceso de negociación pierde completamente sentido y nosotros no vamos a aceptar. Es más, yo le hice preguntas que qué pasaba si el gobierno de Nicaragua no aceptaba la llegada de la comisión y todo eso. Y está clarísimo el camino. O sea, nosotros esperamos que Ortega abra las puertas, que escucha la comunidad internacional. Porque yo le decía también de que se están perdiendo empleos. La gente tiene hambre. La desesperación que viven las personas en el exilio, particularmente en Costa Rica, por la cantidad de personas que están allí en condiciones realmente infrahumanas. Entonces, realmente, pues nosotros necesitamos que este proceso de diálogo se reanude y que ellos hagan todo lo posible para que estemos realmente las tres partes en este proceso. Ayde, como miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿qué tenés que decir sobre el nombramiento de la comisión? Entiendo que esta comisión de alto nivel, incluso está el embajador Carlos Trujillo de Estados Unidos en la OEA. Eso se entiende que es efectivamente una comisión que tiene una posición fuerte sobre el tema de la exigencia de democracia. Al final, ¿será posible que Ortega la deje entrar? ¿Está Daniel Ortega contra la espada y la pared como para verse en la imposición de que al final tenga que dejar entrar esta comisión? Sí, yo creo que en realidad el régimen en este momento ya solo tiene dos opciones. Querramos o no, aunque la comunidad internacional haya tardado tanto, ahora sí estos 75 días son un ultimátum para el régimen. Él o toma esta comisión o se tiene que atener a las consecuencias. Y eso lo hablamos claro hoy. Yo le preguntaba al secretario general el camino y le hice esa pregunta. ¿Qué pasa si el régimen no deja entrar la comisión? Entonces él dice, bueno, si el régimen no deja entrar la comisión, lastimosamente la comisión tiene que hacer un informe y tienen que proceder. Lo que pasa es que también tenemos que ser claros, Álvaro, de que aquí tenemos que apelar a varios países, incluidos países del sistema de integración centroamericana, que es hoy y todavía priorizando aspectos económicos, no se suman a ese consenso para aplicar el artículo 21. Pero digamos, lo mejor que le pudiera pasar a Nicaragua es en este momento que haya un alto a la represión, que el régimen ceda. Porque también yo le decía, mire, tampoco es que va a llegar a la comisión y vamos a ir a elecciones. Tienen que tomar en cuenta las recomendaciones que quedaron en esa declaración en Barranquilla, Colombia, donde dice que tiene que volver a entrar el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, estamos hablando de la comisión interamericana, del GIEI, del MECENI. Y le digo, por favor, recuerde de que esto es una condición también necesaria. En segundo lugar, que tenemos que resolver el desarme de los paramilitares, que tenemos que resolver el retorno de libertades. Entonces, todo eso está en la mesa. Aquí el régimen o cede, en ese sentido, deje entrar la comisión. O aquí lo que nos espera es una expulsión del régimen de la Organización de Estados Americanos, con todas las consecuencias que eso puede traer. Pero yo creo que también eso nos pone en una posición a toda la diáspora, a la oposición, a ponerle muchísima atención al tema de la unidad, de unirnos todos en esa gran coalición frente a la dictadura. A pesar de todas las diferencias que podamos tener, que son muy importantes, a pesar de la diversidad, aquí tenemos que estar unidos si queremos construir un nuevo país, incluido ese sandinismo que no reprimió, ese sandinismo que no tuvo nada que ver con lo de abril. Todas las fuerzas económicas, políticas, sociales, de Nicaragua, culturales, ambientales, tenemos que unirlos, porque realmente el país está tocando fondo, Álvaro. Y por otro lado, nosotros, Comunidad Nacional Azul y Blanco, estamos ahorita en una ofensiva. Septiembre para nosotros es un mes determinante, es el mes de la patria, es el mes en que recordamos a todos esos héroes que realmente lucharon por la independencia del país. Ahora estamos luchando por una independencia, de una dictadura, y que por fin Nicaragua recupere las libertades y que salgamos de ese círculo vicioso que a través de la historia no hemos podido realmente vivir en paz, en tranquilidad, sino que a la vuelta de 10 años otra vez estamos en dictadura y otra vez hay derramamiento de sangre. Aide, tengo que preguntarte esta última, hacerte esta última pregunta. Hoy, casualmente, regresaron al país el comentarista político Jaime Arellano y el periodista y director de Radio Darío Aníbal Toruño. Vos estás en el exilio porque fuiste también perseguida, amenazada, todos los días te dejaban pintas en tu casa. Vamos a ver, ¿vos estarías dispuesta a regresar al país ya que estás en el exilio o no tenés confianza de volver a tu casa? Mira, lo que pasa es que cuando una vive en los pueblos la situación es mucho más compleja. Yo decía, bueno, no es lo mismo movilizarse en Managua que movilizarse en el norte de Nicaragua. No es casual el por qué la mayoría de los asesinados son campesinos y son en la zona norte, es en nuestro territorio que nos duele muchísimo. ¿Eso qué significa? Que hay una hazaña del régimen para defensoras de derechos humanos, hay hazaña del régimen para el campesinado porque ha sido el que eternamente se ha levantado contra las injusticias al igual que nosotras las mujeres y decirte que, por ejemplo, hace dos semanas, más o menos tres semanas, mi esposo me informaba que tenemos registro de que la policía ha llegado a tomar fotos desde la parte de afuera de nuestra casa. Siguen llegando mensajes de amenazas de muerte. Lo que pasa es que cuando una vez que hay tantos casos en el país, yo ya estoy más preocupada por defender derechos, por llevar la voz, por decirle a la comunidad internacional que apure los pasos, que estar pendiente de mi propia integridad. O sea, yo tuve que sacar a todos mis hijos. A mi hija la perseguían todos los días al trabajo. Y yo sé que ese asedio no se ha terminado. Yo hoy le contaba al secretario general, mire, secretario, ahorita están secuestrando nueve personas durante el día. Hay asedio mientras la Alianza Cívica está presentando la propuesta de reforma. O sea, este es un caos en el que vivimos. Pero yo también he dicho, he sido clara, yo no les tengo miedo. O sea, yo estoy aquí porque estoy en misión también, porque estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo Político. Pero en el momento que sintamos que la lucha nos necesita de nuevo adentro y que otras personas pueden hacer este papel que estoy haciendo aquí, pues yo también estoy presta. Porque yo hoy que veo a Arellano ahí y que veo a Aníbal, vos no tenés idea cómo se me pone el corazón y además empiezo a recibir un montón de mensajes y todo el mundo me dice, Aidea, esperamos que la próxima sea usted, esperamos que la próxima sea vos, que puedas entrar al país con tranquilidad, que tu vida no esté en peligro y todo eso. Y yo creo que esa es la añoranza, no solo mía, porque yo soy una más en medio de miles que están viviendo situaciones crueles. Por eso le dije al señor Almagro, no podemos seguir esperando. Ustedes no pueden seguir siendo indolentes. Hay que apurar la solución a Nicaragua. Pero también nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. Y yo admiro a la gente que está regresando. Espero que no se pongan su vida en peligro, porque también hemos aprendido de esa consigna que los chavalos nos trajeron al recuento. Yo recuerdo que antes en nuestras luchas cuando Somoza y todo, nosotros estábamos dispuestas a dar la vida. Y ahora los chavalos nos dicen patria libre y vivir. Hay que defender también la vida, porque yo creo que tenemos derecho a vivir en paz y libertad. Pero el sueño que hoy cumplió Aníbal y Jaime es el que tenemos todos, y yo sé los miles en el exilio. La gente de Costa Rica nos ha llamado, pero también queremos regresar como somos, un exilio político. Queremos regresar también llevando fuerza al país, contribuyendo a que el régimen salga, contribuyendo al reestablecimiento de las libertades en Nicaragua. No tiene que ser un regreso, digamos, así por así, en el sentido de que somos miles de miles. Y yo estoy segura que la nación reciente es ausencia. El país reciente es ausencia. En breve, Aide, ¿cuál es el balance entonces ya en resumen de este encuentro con Almagro, según tu criterio? Bueno, yo diría que por lo menos el secretario general pudo escuchar hoy, durante dos horas y media, en una conversación franca, con palabras crudas, reales, con testimonios, la realidad del nivel de violencia del Estado que Nicaragua vive. O sea, graficado, con testimonios, con nombre y apellido. Yo espero que él hoy pueda, no pueda dormir tranquilo, como no dormimos tranquilos nosotros, con todo lo que hablamos el día de hoy. En segundo lugar, me parece que fue positivo porque el secretario general quedó abierto a que tengamos una reunión más o menos quincenalmente para llevar los pasos. Quedó claro de que le vamos a traer a presentar nuestra propuesta de reforma electoral y las precondiciones que creemos necesarias antes de entrar a un proceso electoral que él está claro que estamos solicitando, demandando que haya libertad, ¿verdad? Que haya desarme de paramilitares, que salgan libres los presos políticos y que el exilio pueda retornar en condiciones de seguridad. Creo que también fue muy positivo el hecho de que a él le quede hoy claro de que el pueblo de Nicaragua espera de la OEA y que el pueblo de Nicaragua no esté en las calles, no porque no quiere, no esté en las calles le dije yo porque cada vez que salimos con una bandera es la vida la que se pone en peligro y ya no es justo. Entonces creo de que hay una claridad de la demanda del pueblo azul y blanco, del pueblo de Nicaragua, del exilio, de ustedes, porque hablamos mucho de la libertad de prensa y todo, y decirle de que nosotros estamos dispuestos a poner de nuestra parte de todo lo que sea posible para poder buscar una salida lo más pronto posible a la crisis. Muchas gracias Aidee por este tiempo, sabemos que entre todos los compromisos que tendrás y del trabajo que les ha sido encomendado o que han asumido los miembros de la diáspora, los exiliados en la comunidad internacional, pues que pudieras tener la oportunidad de hablar con nosotros, lo agradecemos mucho y además por supuesto que agradecemos que haya sido la voz de Nicaragua en esa reunión como lo has estado haciendo en los distintos foros internacionales donde has estado denunciando los abusos de la dictadura contra los nicaragüenses. Muchas gracias. Sí, te agradezco mucho Álvaro por esta oportunidad porque yo siento que nosotros tenemos que estar rindiendo cuentas constantemente de lo que andamos haciendo, con las uñas, moviéndonos con dificultades, pero aquí estamos y aprovecho nada más para decirles de que el día de hoy tuve reunión también con varios embajadores, algunos miembros de la comisión y que mañana tengo también reuniones, despachos con varios embajadores que integran esa comisión para transmitirles este mismo mensaje y esperanzas al pueblo como nos que vamos ganando esta lucha y que Nicaragua tendrá que ser libre con el concurso y la unidad de todos y gracias por el esfuerzo de ustedes bueno muchas gracias como siempre yo te mando un abrazo enorme hasta donde estás haciendo este trabajo por Nicaragua denunciando los abusos de lo que todavía estamos padeciendo aquí y ustedes también desde el exilio gracias a nuestra audiencia hemos tenido a la defensora de derechos humanos Aide Castillo líder del movimiento de mujeres defensora de hace muchos años de las mujeres y de los derechos humanos quien está en el exilio en este momento se encuentra en Washington no le habíamos preguntado Aide exactamente donde está radicada desde que se fue del país exiliada forzada por la persecución y las amenazas de parte del régimen y los grupos paramilitares y la policía de su zona de Ocotal de donde ella es originaria pero bueno como hemos escuchado pues el trabajo es intenso el esfuerzo de ella de la diáspora nicaragüense de los exiliados es enorme y por supuesto que será de mucha ayuda para lo que estamos viviendo los nicaragüenses tanto fuera como dentro del país de la diáspora